Y tu foco me deja lo que os prometo Y robaste un texto Que me envíe un suspiro en cada latino Y sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás Cuando quieras me veo y me dejo No puedo ir con esto Quiero dejar en el juego, si trajeras te quiero En tus brazos se enloquecer Hasta ver el amanecer Así como tú No hay nada que me da luego dentro de mí Just wanna be here tonight Show me love, show me love No hay nada que me gusta como esa es mi piel Just wanna be here tonight Show me love, show me love Love, show me love Love, 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 show me love You should just show it to me You can stop all the talk and let you watch and see And if someone don't know what I know I'm gonna do my dreams I'm gonna chop all the talk and let you out And give it to me Oh, I'm gonna drop all the time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!